Una iniciativa de los empleados del Banco Popular, llamada Rally Solidario, comenzó a ser toda una realidad para una familia de Rivas en Pérez Celedón. Los trabajos en la casa comenzaron esta semana. La reconstrucción de la casa, en este momento, si nos acercamos a esta familia Rubí ahí en Lindavista Rivas, yo esperaría ver construyéndose el baño, que es el primer aposento que estamos haciendo para la persona discapacitada, para el señor, que es el que tiene su mayor problema y que va a dañarlo con una manguera. Hemos ampliado la cantidad de personas que nos están ayudando, es maravilloso, maravilloso. Y es que a lo largo de varias semanas, los empleados realizaron actividades para recaudar fondos y conseguir elementos para que esta familia generaleña tenga una mejor vida desde ahora, máximo que estamos en una época que se presta para este tipo de buenas acciones. En la comunidad, nos dedicamos a los mismos compañeros a hacer aportes para buscar. Rivas es lo más típico que hemos hecho y eso ha permitido que busquemos recursos para que hoy hayan personas trabajando. ¿Por qué? Porque al final no hay mucho tiempo por parte de los colaboradores o de las personas que nos están ayudando. Y entonces estamos más bien de ahí gestando increíblemente. Algo bonito es que también estamos generando empleo. ¿Verdad? Porque hay personas de Rivas que nos están ayudando, que están ayudando a construir, a hacer la casita nueva. Esperemos todo lo que podamos hacer. Como lo hicieron con el más pequeño de la familia, también la niña de 10 años recibió su celebración de cumpleaños. Un momento para que toda esta familia sienta lo importante que son para muchas personas. Sientan que están vivos. Yo creo que parte de esto es, y yo lo decía en otro momento, es que se pierde la ilusión, se pierde la alegría. Y seguro hasta las ganas de vivir de ratos, porque es una familia con extrema pobreza, con condiciones de muchísima necesidad. Y si nosotros podemos aportar, yo estoy totalmente esperanzado y así somos todos los que estamos, los que hemos estado en esto. Y más los iniciadores, compañeros y compañeras que han tomado esto a pecho. Estamos claros de que lo vamos a cumplir. De que vamos a cerrar este año con una familia con nuevas condiciones. Ya se le ha venido ayudando a otros compañeros por ahí, en silencio, llevan alimentos, comida, para estar ahí y mantenerse vivo. Pero sí, estamos hoy felices porque iniciamos, ¿verdad? Iniciamos una etapa que queríamos iniciar. Primero hay que recoger unos fondos. Toda esta historia y todo el trabajo de las muchachas y muchachos del Banco Popular deja una gran enseñanza. Pareciera que la vida le enseña a uno que el tema no está en cuánto yo guardo, en cuánto cierro mis manos, sino en cuánto dejo y ir, en cuánto doy. En cuánto es soltar, ese hacer. Entonces la sensación que me da es que si los seres humanos, todos los que estamos en este planeta Tierra, por el tiempo que así sea, bien, lo que deberíamos tener claro es, ¿qué es lo que estoy dando? Ya se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Que lo bonito, la realidad está, no en cuánto recibo, sino en cuánto doy. Que la felicidad y la paz se la entrega a uno el que da. Entonces la sensación que me da es una sensación de paz. Y no por mí. Yo soy una parte de eso. Por los compañeros y compañeras, por la gente que se ha involucrado. Un rally solidario, un acto de amor. Un rally solidario.